Enseñame a vivir No acabo de aprender Y mis lecciones entre líneas Mi corazón late de prisa Esta ansiedad que no avisa Camino lento y sin prisa Despacito no hay por qué correr Si mi cruz para mi vida es La batalla ordinaria que hoy libraré Fue determinada por ese gran poder Enseñame a vivir No acabo de aprender Y mis lecciones entre líneas Mi corazón late de prisa 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 Mi corazón late de prisa